¡Bienvenidos al próximo turno! Y bueno, ¿qué dijeron? Ya nos dejaron sin video de Adela De las madres Pura madre ¿Qué? Hablando de madres Les presentamos a Madre Dora Ella Nos hacía falta ponerle nombre Nos lo regaló Feb y Ro de Recreolúdico Y nos hacía falta Bautizarla Y ahora ya decidimos que se llamara Dora Y ella es madre Ella es una mamá Y sus hijos pues le hablan y le dicen Como si no entendiera Abuelita A ver, yo tengo una pregunta para ti Alex Porque eres A ver, eres la abelita mexicana Del 2004 Pues es que yo vengo a poner moda bebés Entonces Osea quieres regresar las modas del 2004 No, ya Lo siento Pues órale Ahora si que vamos a jugar Un juego Vamos a jugar un juego Por aquí viven el pozole Ah, yo si Vamos a ir por el pozole Ya, ya, ya señora Si, osea el pozole esta rico Si Ahora vamos a jugar un juego de temática mexicana Hecho por mexicanos A huevos Como ves Si no me crees Ahí te va No, por favor Así Y ojo Es loco Necesitando a la violencia Si wey Es como bonita Ajaj Bueno Entonces Aquí El que tenga el palo De la piñata Le va a dar el piñatazo Y va a reventar los dulces Así que ahí vamos a tener que Guajar una carta que coincida Con el dulce Que yo no Un dulce podrido Y así Dejame ¿Qué? Tenemos siete cartas ¿Verdad? Ok Les lo explico A ver, a ver Vamos a lanzar los dados Entonces Cada que tiene Dados Igual a este símbolo Cartas Cartas Igual a este símbolo No, aquí está bien Cuando tu los lances Las vas a lanzar O los podemos poder lanzar No, no, no Creo que si me voy a traer que levantar un poco más Tu cabús Este Ahí les va Tenemos cartas Igual al símbolo De los dados Entonces Tenemos que poner los dados Sobre las cartas Igual a los símbolos Primero Bajar la carta Bajas 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 la carta Y agarras el dado Si, es imposible hacerlo al revés Agarrar el dado y después la carta No No te cuenta Y el dulce podrido Si alguien baja una carta con el dulce podrido Pues No cuenta Si El dulce podrido es el verde Dado verde Ajá Y Después de que se acaba la ronda Robamos cada quien una carta Y el juego se acaba Cuando alguien les hace todas sus cartas Pues se acaba el dedo Ahí les va Listo Si me vale madre Ahí les va Listo ¿Listo? Me voy a enviar la piñata con la pistola Ahí les va Ahí les va ¿Qué hiciste? Ahí les va Listo Yo me quemé una Esta No me di cuenta Espérense Pero ¿Qué pasa cuando No dicen las reglas cuando se huele algo? No No Se llora No Y al final del juego El que tenga más cartas Más puntos Más puntos O sea Cada carta tiene un Puntaje Un puntaje Sí Y se acaba el juego Cuando alguien ya no tiene cartas O será AcRobert O sea Se acaba el YOURO El mazo Muy bien Así es Entonces Dale piñata a blaz con Gera Yo ¿qué? Fernando blaz Ay 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 ¡Aye! ¡Aye! ¡No! 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 Ya, creo que ya Ok, yo salvo a esta ¿Tiene el podrito? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Te va el palazo! ¡Arreponemos! ¡Arreponemos! ¡Qué! ¿Qué? Dale, dale con todo es una pregunta si yo no sé cartas para poner cosas yo no me pongo si todo hoy y aquí en el límite de carlos hay una dos tres la 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 ay, pues qué lástima pues ya y reponga una disculpa de verdad te pasa el palo muy bien piñata como rompen la piñata ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Guau! ¡Qué fuerza! A ver... ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! No, este era el de este ¡Ah! Ya ¡No! ¿Van a tener el podrido? ¡No! 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 ¡Lo acabas de ver! ¡Hoy la señora! Y repone ¡A ver Juan! ¡A ver Juan! ¡Ah! Les voy a dar un pincho completado A ver, pues dale, es tuya ¡Piñata blanca! ¡Ah! Voy al chupiru Tu pirulín Pues ya ¡Reponemos! ¡Ah! ¿Ya hay palo? ¡Ah! ¡Que le den el palo a Jera! ¡GISAS! ¡Ay! ¡Díjame tu pincho! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Que toma! ¡Ah! ¡Pues fíjate! ¡No macho! ¡Pues es que es rápido esto! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Se pasaron el palo! ¡Ahí va eh! ¡Simon! ¡Una, dos, tres! ¡Piñata blanca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Y no conviene de hecho! ¡Pues ya! ¡Ah! ¡Nos vamos a cazar! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Si lo agarraste así! ¡No! ¡No! ¡No lo puse! ¡No amando! ¡Entonces es un error porque primero bajas la carta! ¡Por eso! ¡Pero no lo puse! ¡Pero! ¡Ten lo tengo que poner! ¡No! ¡Pues es que Irma dijo que primero las bajas y luego las bajas! ¡Pero si las bajas y no le pones el lado a esa gema! Si un jugador destapó una carta pero no consigue el lado correspondiente debe volver a esa carta a su mano Pues ya gane porque si logré bajar mis dos cartas y como ya me quedé sin cartas, pues ya nomas puntuamos esto lo es, descartamos, ay yo punte muchas de 1, que triste yo, ay 25 25 aquí llevo 20 27, 28, 29, 30 ay 28 ay como 20 si, 20, 28 bané ay al fin gané un juego se ganó, le vamos a dar palo que? no te creas pero fuera de cámara si exijo otra ronda pues no arriba México es que si pues es un juego ay perdón, sencillo que lo que si sucede a veces pues es como por el caos que hay que el lado se gira y se mueva a quiera sale volando es parte del juego, es su naturaleza ajá y de hecho creo que esto sucedió de todas las situaciones, vieron que se borró el dado en la primera ronda lo de bajar carta y ver si la reponía ajá, si la subía yo creo bien si bajar carta con el dulce y que sea el podrido, que se quema y así entonces también es importante que bueno, funciona aunque tengas tres paletas, bueno, ve que paleta tienes con el número más alto para que vayas teniendo más puntos si yo fíjate que siento que yo no agarre tantas cartas y según yo llegué a las locuras de una pero no, resultó que si tiene varias de cuatro y de tres y así o sea, eso creo que digo, obviamente no gané pero tuve pocas cartas y pues no quedé no sé, pero bueno pero es que igual no era tanto porque fue 30, 28, 25 ajá, ajá, ajá y 12 12 y así entonces pues sí, es un juego sencillito sí pero está es divertido para ver los momentos sí sí, porque así ha sucedido pues que lo jugamos con grupos de amigos este caos al cual sucede en coñernesa, ¿cierto? y sí diviertelo porque es como hay otra ahí, no sé qué y así entonces este si está si tú lo compras pues para jugar con tus amigos en sí seguramente sí les va a gustar porque es muy sencillo aparte y aparte está como muy bien aterrizada la temática de que así se siente realmente las piñatas o sea, Juan y yo estuvimos peleando por un dado y me apretó el dado Juan y yo dije no, pues me vale perder el dado pero me lo quieren sí, entonces eso sí es cierto pero digamos que, o sea, si esa fricción hubiera generado que el dado huele ay, ¿qué pasa? el que lo agarre igual el dulce sale volando y el primero que lo agarre pues y chingamos al estudio que se queme todo aquí sí lo bueno es que no pasó es parte de de agua, a ver traigo ay, de hecho esta copia nos la prestaron sí, Aldo ay, sí, gracias Aldo una mención ronítica para Aldo sí, muchas gracias y pues esperamos que os haya gustado nuestro especial de 16 de diciembre el mero día mexicano, dulce ahorita pasaremos ay, bueno, no sé si ya ah, bueno, por último ah, que comenten ¿dónde lo pueden encontrar? ah, bueno, aparte pues en tiendas, en Amazon en Amazonista, ¿verdad? sí en Amazon del seguro o en Ravensburger si no es muy seguro que esto lo pueden conseguir en su tienda es en Ravensburger ¿verdad? sí si no en Ravensburger y, eh, bueno, si alguien llegó hasta este punto que comenten que viva México viva México viva México viva México viva México pues, bueno, esperamos que os haya gustado nuestro especial y nos vemos en un próximo turno jipy jipy thank you